Hola a todos, bienvenidos. Un vídeo preparado para complementar esta colaboración en el programa de hoy de Mercado de Divisas donde hemos estado hablando sobre un activo financiero realmente interesante que nos está dando muy buenas oportunidades que es el dólar franco suizo. En este caso las mejores ocasiones, las mejores oportunidades que se van a seguir presentando mucha atención porque son en compra, la tendencia alcista de lo que os he estado hablando en la radio es esta subida que veis aquí. Siempre y cuando el mercado la siga respetando nosotros vamos a poder seguir aprovechando compras solamente en el caso de que hubiera algún tipo de anulaciones cuando sí podríamos empezar a pensar en un nuevo cambio de tendencia bajista así que pensando en favor de tendencia cualquier caída, es decir rebote, nuevo apoyo y demás nos volvería a dar nuevo posicionamiento de compras ¿vale? Fijaros que tenemos una clara imposición alcista además un objetivo del que he estado hablando mucho estos días de atrás que es el 0.8943 ha conseguido ser roto finalmente por este mercado y en este caso vamos a plantear un siguiente objetivo que está ubicado en la resistencia del 0.897 así que mucha atención como veis la sesión europea nos ha llevado un poquito de lateralización en el gráfico pero nada que nos deba preocupar así que podemos seguir manteniendo siempre y cuando veamos esa imposición alcista siempre y cuando podamos seguir observando que los mínimos siguen siendo cada vez más altos que el precio poco a poco logra hacer máximos también que sean cada vez más altos y nada y bueno quedaros con un punto de apoyo que a mí me ha parecido realmente bueno que es este por si acaso puede haber algún tipo de retroceso, algún tipo de caída para buscar un apoyo en el más corto plazo y aunque lo iremos analizando más adelante tener muy claro que si el gráfico consigue incluso romper el nivel resistencia del 0.897 ya estaríamos pensando en siguientes objetivos ubicados en el 0.8986. Muy buenas proyecciones alcistas por delante con este panorama fundamental que hemos estudiado que en todo caso beneficia esta situación así que por supuesto lo iremos siguiendo muy de cerca tanto este activo como otros tantos a través de las redes sociales de Just for Trade FX en Twitter, Facebook e Instagram así como en la página web de www.justfortradefx ¡Efectís!